Estamos acá en la Agencia Linta de Saspeña. Como toda agencia, trabaja con el programa Pro Huerta. Yo soy técnico exclusivo del programa Pro Huerta y referente de Agricultura Familiar. Entonces, todo lo que se refiere prácticamente a horticultura y huerta, estoy yo a cargo acá en la agencia. Este año estamos arrancando ahora, arrancando prácticamente mal por ahora porque no tenemos agua, pero sí estamos arrancando en el tema de trabajando un punto, las huertas comunitarias, que venimos trabajando hace unos 5 o 6 años, ya por decir con gran éxito, porque tenemos varias huertas comunitarias instaladas acá en Saspeña. Más o menos 150 familias trabajando en estas huertas comunitarias. En las huertas comunitarias, bueno, nosotros como INTA lo que hacemos es dar la parte técnica, lo que es semillas de hortalizas, y el municipio está a cargo de la parte de laboreo de suelo. Así que es un programa que arrancó, como digo, hace unos 5 años y hoy estamos en 7, 8 huertas comunitarias ya, con 150 familias prácticamente trabajando. Más bien las huertas comunitarias, la mayoría son de movimientos sociales. Una de las más grandes es de la agrupación Darío Santillán, que están trabajando 120 mujeres, practicando un predio de 5 hectáreas. En esas 5 hectáreas, nosotros una hectárea y media está con riego instalado, que se consiguió a través de proyectos, a través del INTA, y que se está trabajando con riego prácticamente en todo lo que es la hortaliza. Bueno, en este momento, bueno, estamos sin agua, esperando que llueva, y bueno, y también esperando arrancar la temporada, que arranca más bien allá en marzo, arranca la temporada de otoño-invierno. Así que ya los terrenos están con su labore correspondiente, y esperando la lluvia, nada más, y como para arrancar en las siembras. No, no, no es para, no es para, únicamente para grupos sociales. Desde ya en esta huerta, 3 huertas, 4 huertas son de grupos sociales, y los otros son de familias vecinas del lugar. En el caso del barrio Santa Teresita, es la huerta más antigua, son vecinos de ahí que la están llevando adelante. En el barrio Belgranito, tenemos otra huerta con vecinos, esa más bien está hecha con una fundación, se trabaja a través de la, con la fundación del Pastor Duc, así que, y bueno, por eso en eso encuadran algunas iglesias, agrupaciones sociales, y bueno, y familias vecinas que por ahí se juntaron, y bueno. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.